Juan tiene el triple de dinero que María. María. Si le da 5 euros, solo tiene el doble. ¿Cuánto dinero tiene cada uno? Esto es como lo de las edades. Yo hago una tablita. Juan, María. Juan tiene antes X y María tiene Y. Y después de que le dé los 5 euros, ¿cuántos tiene Juan? Si Juan le da 5 euros a María, ¿cuántos tiene? Juan. Y María, ¿cuántos tiene? Sí. Entonces dice que Juan tiene el triple de dinero que María. El dinero que tiene Juan es el triple del que tiene María. Y si le da 5 euros, solo tiene el doble. Es decir, que cuando le da 5 euros, solo tiene el doble de lo que tiene María. ¿Cuántos tiene el doble? Y más 10. 3Y menos 2Y es Y. Y menos 5 más 10. Menos 5 pasa sumando. Más 10, 15. Entonces, si es 15 y X es 3 por 15, 45. Juan tiene 45 y María tiene 15. Si Juan le da 5, se queda con 40 y María, si le dan 5, tiene 20, que efectivamente es el doble de la mitad de 40.